You look like you do it Really, I don't know, it's all in danger I'm a threat, I'm a threat But with your life, cause you know that it's okay It's okay, you know I ain't letting up my footings on your neck I'm gonna take my word for it I'm blessed, I'm young, rich and black, so you know I'm a threat Bueno chicos, estamos en el aeropuerto de Vigo, ¿vale? Volviendo a Barcelona, ha sido este fin de semana el campeonato La Flexman aquí en Vigo Donde ha participado Carlos Flex Muy pronto tendréis el vídeo en YouTube Ha sido una experiencia muy buena, muy bonita Es un chaval increíble Y tiene un gran futuro Y joder, me hace muy feliz a formar parte de ese futuro que vamos a labrar juntos Y nada, simplemente quería hacer este vídeo porque creo que era necesario Muchísimos, muchísimos, muchísimos durante este mes y medio Me habéis estado preguntando lo mismo Básicamente también porque se han filtrado cosas que no son verdad Y quería explicaros como he hecho siempre al final toda la trayectoria que he hecho La he hecho junto a vosotros Y al final formáis parte 100% de ello Y quiero que sepáis la verdad, o sea, la verdad tal y como es Y quiero hablar de lo que es mi ex patrocinador de suplementación, ¿vale? Como ya sabéis llevo un mes y medio que no estoy publicando nada sobre ninguna marca de suplementación Únicamente estoy con Agón, que ya sabéis que estoy casado con la marca Y quiero deciros que ahora mismo hay Special Days, hay descuentos en toda la web Y aparte tenéis mi descuento que podéis aplicar aprovechando aquí para hacer publicidad Y nada, quería explicaros que, bueno, qué pasó con esa marca, el por qué me desvinculé de ella Y bueno, es muy sencillo, se han inventado cosas que no son Pero básicamente ha sido una finalización de contrato que se acercaba A una renovación de contrato donde no se llegó a un acuerdo entre la marca y el atleta Y por ello se finalizó de forma totalmente amistosa Con pena, pero amistosa Donde firmamos los dos, tengo el contrato, bueno, tengo el papel, el mail Donde firmamos los dos la baja voluntaria Deciros que el código sigue activo He pedido varias veces que lo borraran, pero aún está activo Que sepáis que podéis aprovecharlo, pero no me estáis ayudando con ello Porque ese dinero yo no lo cobro, estoy totalmente desvinculado de la marca Y nada, simplemente deciros que no ha pasado nada Yo, a ver, las competiciones empezaron en julio Yo tenía dos competiciones este año, Portugal y España Antes de ir a Portugal empecé a recibir ofertas muy buenas Mi contrato finalizaba en octubre Y en ese momento empecé a renegociar mi contrato que acababa en octubre con ellos Y bueno, quería renovarlo lo más rápido posible para irme a Portugal tranquilo Y también con una renovación un poco mejor para poder asumir los gastos que comporta Viaje, hotel, por ejemplo en Portugal Fuimos a la zona de Cascais de Lisboa Donde es carísima, coincidía que era verano O sea, no os podéis imaginar el valor del precio del piso Lo que nos costó Y bueno, poder ir con una mejora contractual en ese momento me hubiera ayudado Entonces empecé a negociar con ellos, ya que el contrato se acercaba a su fin Y bueno, no pudimos llegar a un acuerdo Me fui a Portugal con el mismo contrato que tenía Volví de Portugal Y en ese momento volvimos a sentarnos para negociar Pero no llegamos al final a ningún tipo de acuerdo O sea, la marca tenía unas pretensiones, yo tenía otras Teníamos una idea de futuro diferente uno de otro Y bueno, como puede pasar con cualquier deportista que tiene un patrocinador o un equipo Si no se llega a un acuerdo los dos Donde se puede continuar de forma feliz No tiene ningún tipo de sentido Seguir una relación que puede llegar a ser tóxica Entonces, yo puse encima de la mesa unas condiciones Ellos no me lo aceptaron Al volver de Portugal seguimos igual Y qué pasaba, quedaba un campeonato más Que era el de España Y les dije que bueno, que íbamos a cerrar esa etapa Que ya que no íbamos a llegar a un acuerdo Íbamos a finalizar el contrato Pero que habían dos opciones Que podíamos finalizarlo El 1 de septiembre Hay de agosto O esperar al 16-17 de agosto Donde acababa el europeo Que ya estaría más tranquilo Podría comunicaros a todos el por qué se ha finalizado También porque son meses muy buenos Donde todos estáis a mi lado Y me apoyáis a muerte Entonces, en ese momento también me hubiera ayudado mucho En el tema de la facturación Y para ellos también, lógicamente Cada vez que compráis La marca se lleva un 90% Y yo me llevo un 10% Cualquier atleta, normalmente Tenemos esas condiciones Entonces, ellos me dijeron que para nada Que tenía solo dos opciones Que era o finalizar contrato El 1 de agosto O finalizarlo el 1 de octubre Que era cuando finalizaba de verdad el contrato Y bueno, lógicamente Yo les dije Se lo propuse otra vez Dije, pensad que durante el día 1 El 1 al 16 Son meses muy buenos Meses que la gente me estará apoyando Me dijeron que no Que no había otra opción Y entonces preferí finalizar ya el contrato Porque no quería alargar un contrato Sabiendo que iba a finalizar El 1 de octubre y no iba a seguir Así que esa es la verdad Finalizó así Durante este mes Este mes y medio No he cerrado con ninguna marca Porque estoy negociando Con una de las marcas Bueno, la marca que Cuando empecé en esto Fue la primera con la que hablé Y han estado de vacaciones Durante todo el mes de agosto Y ahora hemos vuelto a retomar las negociaciones Y espero muy 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 pronto Cerrarlo todo Y poder comunicaros El que va a ser mi nuevo patrocinador Y creo que van a haber Van a haber muchas posibilidades De que podamos hacer cosas Increíbles junto a ellos Y poder vernos todos Y poder disfrutar muchísimo De esta experiencia Así que nada chicos Estoy muy feliz Estoy muy contento Estoy súper orgulloso De lo que ha pasado Durante esta temporada De todo el apoyo que he tenido Y sé que esto solo es El principio de una larga historia Que vamos a vivir juntos Así que nada Os dejo ya Solo quería eso Explicaros todo Que si perdáis la verdad Que no os dejéis influenciar por mentiras Que siempre que tengáis dudas Pues sabéis que Intento contestar siempre Todos los privados Y joder No quería que Que esto acabara así Que vosotros no estuvierais informados Y no supierais Lo que es La completa verdad Y lo tengo todo Para demostrarlo Así que nada chicos Un fuerte abrazo a todos Voy a comer Voy a descansar Y aquí un par de horas Avión Y vuelta a casa Y muy pronto Ya os digo Tendréis vídeo YouTube De lo que ha pasado Este fin de semana Así que nada Muchísimas gracias Let's go Chau 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 Chau